Nunca es suficiente para Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrar No estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero así Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Estalla de dolor ¿Cómo evitar Que se fracture en mí? Acostumbrado Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Y si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero así Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Y te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Los días de la mejor cumbia del mundo Y activar las notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!